Hoy, hoy, es Te numeró, te teléfonó Aburrido, te direccionó Cayó, casó, escalero Y habitación nada Ya te lámparo, te suelo Te pasó, te enfósforo Te libró Te disco, te estoco, te desvisto, desoído Te camo, te almohador Enciendo, te escobijo Te pelote, cadero Ve, cinturas, nos trasvasamos Labio a labio Mil duplicada yo Tu mil dividido Hoy Labio a labio Me embotelló En tu adentro Nos rehacemos Te desformo Me conformo Mil duplicada yo Tu mil dividido Te disco, te estoco, te desvisto, desoído Te camo, te almohador Te almohador Enciendo, te escobijo Te pelote, cadero Ve, cinturas, nos trasvasamos Labio a labio Mil duplicada yo Tu mil dividido Labio a labio Labio a labio Labio a labio Me embotelló Me embotelló En tu adentro Nos rehacemos Te desformo Me conformo Mil duplicada yo Tu mil dividido Tú mil duplicada yo Mil dividido Tú Labio a labio Beso a beso Me desformo Me conformo Me conformo Me conformo